Desde los cuatro años, Sofía demostró el potencial que tenía sobre el canto y la peculiar voz que la caracteriza no solo en el municipio de Guazapa, al norte de San Salvador, que es donde reside, sino también a nivel nacional. Estoy cantando en un grupo musical, bueno, es una orquesta, y pues el género con el que yo me identifico más es la balada. Todo empezó porque en la escuela donde yo estudiaba kinder hicieron un certamen de talentos, entonces mi maestra me dijo, Sofía, quiero que cante esta canción, y pues como toda niña yo me emocioné y le dije a mi mamá, mi mamá dijo, bueno, está bien, ella no tenía pero ni idea de que yo cantaba. Entonces ya el día del certamen, ella me escuchó y dice que en ese momento se dio cuenta de que yo tenía talento. Yo sinceramente no me acuerdo, pero desde ese momento fue de que ella me fue metiendo más en el ámbito de la música. Ella me comentó de que el abuelo de ella cantaba, no profesionalmente, pero tenía una voz bien bonita. Entonces dice que mi voz se parece a la de él. Y es que su canto de las baladas resonaron en los eventos cívicos de su colegio y también en las fiestas patronales de dicho municipio. La artista que a mí me ha inspirado más desde pequeña es Rocío Durcal. Crecí escuchando sus canciones, la primera canción que yo me aprendí fue una canción de ella, entonces es como mi cantante favorita, en la que yo me reflejo. Sofía ha iniciado sus estudios universitarios y aunque sus sueños convertirse en una gran cantante, titularse por el momento es su principal objetivo. Lisette Santamaría para Tele2.